¿Qué es lo que hace a esta especie, su característica que pasó del chimpancé a esta máquina de destruir que somos actual? La historia social es su ser un ser social y ser capaz de inventar historias y que todos se las crean. La historia de las religiones, la historia del dinero, la historia de las... son todo historias que tienen valor porque todo el mundo se las cree. El principio del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, el capitalismo industrial avanza. Hay una cantidad de bebidas que eran artesanos o que vivían de algún modo en tareas rurales, que entran a poder vender su cuerpo como fuerza de trabajo. Esos cuerpos son útiles porque entran en el mercado vendiendo su fuerza de trabajo. Son los que se integran socialmente. El sujeto de ese capitalismo industrial es el varón heterosexual que se casa, se reproduce y reproduce con eso el circuito de la reproducción social. Eso dejaba una cantidad enorme de personas afuera. Los débiles mentales, los analfabetos, las personas sin habilidades o con alguna deficiencia física y aquellos muy mendigos o pobres que de algún modo vivían del delito. Locura no es una categoría del campo de la medicina, no es una categoría del campo de la psicopatología. Locura es una categoría social. Es la forma en que una sociedad construye, la sociedad moderna construye una cierta representación de una serie de prácticas en las cuales encuadra a determinadas personas que va a considerar habiendo perdido la razón o estando locas. Dentro de esas personas hay de todo. Esa población marginal había que hacer algo con ellos porque no servían como fuese de trabajo y no podían reproducir el sistema. A partir de allí aparecieron los reformatorios para los jóvenes delincuentes, los lugares para encerrar a los débiles mentales, en los parularios para encerrar a los niños huérfanos, aparecieron para las madres solteras, básicamente en los conventos de monjas. Y también aparecieron las cárceles. Las cárceles que conocemos hoy surgen de algún modo en esa relación íntima entre delito y pobreza. Un circuito que existe de relación locura-pobreza. Y la relación locura-pobreza es un eslabón macabro porque una produce a la otra y se reproducen y se autoengendran. Entonces hay una obligación de la política pública de interrumpir este ciclo en que la pobreza genera locura y la locura genera pobreza. ¿Por qué estas familias desasistidas se empobrecen y las familias muy empobrecidas enloquecen a sus miembros? Nosotros trabajamos con personas que tienen una problemática de salud mental pero que son pobres. Y creo que es más grave la pobreza. Que muchas veces el despelote que tienen el nivel familiar y todo el contexto tiene que ver con estas condiciones que son toda la determinación social de la salud. Entonces su problemática de salud mental es una situación más donde más claramente no la podemos trabajar solo desde salud mental. Ahí está divino para darle el alta pero no tiene donde ir a vivir o en la casa vive una familia muy grande y no tienen recursos para alimentarse todos. Entonces no es que la familia sea mala, es que una persona debería poder tener otros recursos. ¿Qué el argumento tenía? El argumento era que la locura estaba en el cuerpo. Que eran cuerpos que no producían, eran inútiles y al mismo tiempo no se adaptaban a los criterios y a las normas de vida social. Por lo tanto la hipótesis biológica fue lo que justificaba el encierro y la disponibilidad de ese cuerpo. La modernidad instituyó una forma asistencial para estas personas así consideradas locas que consistía en el encierro. Y lo que está en discusión hoy en día, lo que está en debate hoy en día, es por un lado cuáles son los derechos y las potencialidades de estas personas y cómo se desmantela esta lógica asilar-manicomial con la cual se ha trabajado de varios siglos y que ha producido de alguna manera una imposuficiencia jurídica, es el término que utiliza Pedro Prout, o sea en la ausencia de derechos y tratamientos muchas veces de ellos más graves que la enfermedad misma, en las personas que quedaban sometidas a ella. El informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 reconoce a la luz de los avances científicos y técnicos que en las reformas sociales y las nuevas legislaciones en el mundo no hay motivo ético o científico que justifique la exclusión de personas con padecimientos mentales de la sociedad. En concreto, a lo que se convoca es a desarrollar servicios basados en la comunidad. Según informe elaborado por el CED en el año 2007, que aproximadamente 25.000 personas están detenidas en instituciones psiquiátricas argentinas. Un 80% de estas personas son encerradas durante más de un año y en muchos casos lo son de por vida. Decir algo que me quedó muy grabado de un familiar, de una persona con padecimientos mentales, que dijo que esta ley es cierto, es un paso, un avance enorme para esta Argentina en todo lo que significa salud mental y que lo necesitamos a todos, dijo ella. Lo necesitamos a los psiquiatras, a los psicólogos, a los terapistas ocupacionales, a todos aquellos que nos puedan ayudar. He tenido la oportunidad de conocer el esfuerzo que están haciendo los familiares y cómo desde las organizaciones la interacción de los familiares ayuda realmente a que puedan rescatar sus capacidades y encontrar una salida más fácilmente. La gente que tiene trastorno de salud mental exige cuatro derechos que son absolutamente críticos. Derecho a la libertad, que es la equidad y acá la justicia es fundamental para que no sean ni condenados ni detenidos. Derecho a la dignidad, que son las condiciones humanitarias en que deben vivir. Derecho a la igualdad, que significa darle todos los derechos que todos los demás ciudadanos gozan en este país. Y derecho a la capacidad de tomar decisiones como es el derecho a un tratamiento, el derecho a la atención médica en servicio de salud mental. Resultan 44 votos afirmativos, 3 negativos, 2 abstenciones. Muy bien, ya aprobado, se convierte en ley. Y haciendo visible que a 10 años de la ley de salud mental en Argentina, la política estatal sigue siendo política de represión, de tortura y de muerte. Estamos hoy acá para traer la voz de las escenas de miles de personas que en este momento están encerradas en un manicomio de nuestro país y de nuestra América. Esas voces silenciadas que siguen vivas, que resisten dentro de los manicomios y las que murieron encerradas. A veces da un poco la sensación de que estamos hablando de lo mismo hace más de 10 años. Con un grito de liberación que nos brota del alma, venimos a decir, basta de muerte, de encierro y de tortura. Basta de manicomios. Las palabras parecen sencillas, pero hay muchas personas de corazón duro que no les importa el bienestar de nosotros los locos y las locas y así, en su actitud egoísta, siguen negándose a la desmanicomioización. A las palabras nos las robaron, nos robaron las palabras. También todas las palabras porque además de no tener más, las que tienen, no tienen credibilidad. Existe una responsabilidad absoluta en aquellos que sí tuvieron acceso a las palabras. Tu historia es dudosa, tus deseos son dudosos, porque tu palabra no vale. Pero lo que pasa con las palabras es que si uno no les pone el cuerpo, la acción, el contenido, las palabras quedan vacías. ¡Gracias! 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 Bueno, en primer lugar, la ley de salud mental podemos decir que no se cumple de forma completa y que estamos lejos de que eso pase. Responde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al modelo social, y establece justamente límites para las internaciones, situaciones que no pasan. También la posibilidad de la existencia del órgano de revisión para poder dar seguimiento y control de la ley, pero no es cumplida por el Estado y tampoco las personas tienen posibilidad de conocer sus derechos y exigirlos. Es muy simple, la ley nacional dispone que el 10% del presupuesto nacional en salud tiene que estar destinado a las acciones concretas en el campo de la salud mental. Mi experiencia en salud mental comunitaria es fruto de una búsqueda. Yo empecé a trabajar en un hospital general que se hacía asistencia clásica en consultorio. Si la persona no venía más, la perdíamos en Capital Federal. Y en una época muy compleja, que era el 2001, con lo cual las personas venían con niveles de sufrimiento subjetivo muy alto, fruto de todo lo que estaba pasando a nivel social, económico y demás. Y lo que yo veía era que no teníamos herramientas ni desde lo teórico ni desde la disciplina para dar respuesta. Hacíamos agua por los cuatro costados. Entonces, bueno, empecé con algunas búsquedas que me permitieran repensar lo que estábamos haciendo, sobre todo en términos de crear alguna práctica que ayudara a aliviar algo del sufrimiento que presentaba la población con la que trabajaba. Bueno, y empecé a hacer el doctorado y la verdad que Capital como que cumplió un ciclo para mí. Entonces me volví a mi provincia y, bueno, cuando vine, me plantearon trabajar en el departamento de salud mental. Yo, aparte, estaba terminando el doctorado, con lo cual, digamos, era como el sueño del pibe. Lo que estudiaste te dicen, bueno, ¿sabes qué? Hacelo. Bueno, la transformación se hizo a partir de una decisión política que fue no solo, digamos, decir declarativamente de que íbamos a trabajar en salud mental, sino poner presupuesto, con lo cual nosotros anualmente, digo nosotros, porque en ese momento la jefa del departamento era Susana Zelaya, que venía desde hacía cuatro años trabajando. Y el primer paso fue armar centros de día para que pudiéramos trabajar todo lo que era rehabilitación con estas personas. El segundo paso fue armar las primeras casas de convivencia porque también sabíamos que eran personas que no tenían criterio de internación y que podían vivir en un dispositivo residencial. Presupuestariamente vos tenías anualmente una pauta muy baja de 5 y 10% de aumento, con lo cual tenías un límite en cuánto podías aumentar de un año a otro que nuevos dispositivos armados, como cuántos recursos humanos se podían incrementar, que es como lo más importante en salud mental. En materia de salud y presupuesto también, esto se ve dificultado porque el Estado Nacional no dispone de presupuesto para la creación de mecanismos intermedios o comunitarios para que las personas que se encuentran internadas en manicomios sean externadas y sean incluidas en la sociedad y continúan justamente en esta lógica de existencia del manicomio en contraposición a las disposiciones de la ley. Lo que le falta básicamente a la ley para poder cumplir con todos sus articulados es que el presupuesto llegue, que los dispositivos que la ley dice existan. En el hospital en el que yo trabajo hay un proceso de transformación real. generando espacios de externación sustentable, preparándose las personas, que son mujeres en el caso del Esteve, para su salida a la comunidad. Ahora, hay que generar los recursos para que estas personas puedan salir y eso es responsabilidad del Estado. Aunque hay algunas cuestiones concretas y buenas noticias, como es el censo de pacientes internados, aún faltan las viejas y queridas estructuras intermedias. ¿Dónde están las casas de medio camino? ¿Dónde está, de repente, la cantidad de camas en los hospitales generales? Si bien es un cambio cultural, también hace falta presupuesto y una política de Estado que sostenga eso. Eso es lo que todavía nos falta. Para lo cual, simplemente se necesita una financiación concreta, proveniente de los ministerios de salud y una política nacional, más allá que los municipios y las provincias deben hacerse cargo. Lo que estamos más en retroceso, porque no depende de salud mental, esto sí es parte de cómo está un territorio y cuál es el momento político, es cómo está justamente la organización social en el territorio. Porque organizar la salud mental en el territorio va de la mano de eso. Nosotros lo podemos promover, pero no podemos ser un actor único. Es más, se vuelve en contra cuando salud queda como respuesta de todo. Yo creo que eso la ley es clara, lo que tenemos que hacer es aplicarla. Digo, es intersectorial, no es salud. De hecho, muchas veces cuando tienen que intervenir salud es que no trabajamos a tiempo y no lo hicimos bien. Porque si realmente pudiéramos trabajar en términos de promoción de la salud, de prevención, de articulación con los otros sectores, llegarían muchas menos personas a salud. Estos procesos donde se cruzan también condiciones de vida, justamente, que tienen que ver con, en muchos casos, las condiciones de exclusión social, ¿no? Sobre todo en relación a las cuestiones de trabajo, donde se cruzan las cuestiones de género, donde se cruzan las cuestiones de etnia, muy claro, en las migraciones, ¿no? Que son también factores que en este campo son como centrales. Y muchas veces la intersectorialidad es tenida como un problema teórico y no como un problema que nos plantea y nos interpela de distintos lugares, ¿no es cierto? Si bien fue una gran conquista la ley porque plasma en lo jurídico algo que se fue dando, yo valoro mucho el plan, que fue muy olvidado después, porque el plan materializa justamente la experiencia y el saber de los compañeros que pueden, no solo describir, sino armar un problema y plantear una estrategia. No me importa si son específicamente las más acertadas, digo, permite avanzar en la discusión. Tampoco existen políticas públicas ni recursos como para que se pueda implementar la ley. Entonces está la voluntad política del gobierno. Exacto. Hoy no está en discusión que hay si cerrar o no el manicomio, y eso no es una cuestión de lucidez mental, digamos, intelectual. Eso es problema de una acumulación de actores y de sectores que, por supuesto, es heterogéneo. Entonces, una cosa que tensiona mucho la discusión de los movimientos, por lo menos en nuestra provincia, cada vez que surge algo, es el lugar que se le reserva al Estado y a la política pública. Para nosotros es una conquista inscribirlo como política pública y defendemos la gestión cuando es posibilitadora, ¿no? Si no pareciera que la gestión es un problema moral, digamos, ¿no? Como si uno fuera un funcionario. Cuando en realidad hay momentos históricos, no siempre es posible, ¿cierto? No siempre es posible. Muchas veces nos hemos retirado, hemos ido, hemos vuelto como colectivo en esto. Pero, en general, los espacios de posibilidad de generación de política pública tratamos de ocuparlos, pero siempre respaldados desde este colectivo. Tenemos que generar política pública que logre trascender como las personas, o sea, proyectos colectivos, que no sea, si está esta persona que es copada y que va para adelante, lo hacemos, y si no está esta persona, se hacen destrozos, digamos, con las personas a las que tenemos que atender y con los equipos que están trabajando, digamos. Y en este momento acá la están pasando mal, entonces no está bueno, digamos. Vine de la ley a los equipos, pero si no cuidamos a los que tienen que hacer este trabajo, de que salud mental hablamos, pero no está bueno eso. Si uno no toma en cuenta qué le pasa a la gente que cuida, qué le pasa con su familia, qué le pasa con su vida, con la institución en la que trabaja, con sus compañeros de trabajo, con su cuerpo, ¿no? No podemos ordenar el trabajo. Todo lo que sucedió en el Borda, digamos, el ataque a los talleres, la verdad es que es siniestro todo eso que pasó y solamente pinta hasta qué nivel puede llegar, digamos, una reacción en contra de lo que representa el campo de la salud comunitaria, ¿no? Una ley renovadora con una perspectiva comunitaria va a estar enfrentada a los modelos, justamente, de represivos y de control social que la derecha necesita para seguir consolidando su tasa de ganancia, ¿no? Y nuestra deuda, que es deuda económica y deuda social, ¿no? Si hay un sector que es duramente castigado siempre que hay, que se profundiza una crisis, es la salud mental. Porque la consideran de segundo nivel, la consideran que ni siquiera merecería direccionarle presupuesto. La respuesta del gobierno de la ciudad fue represión. En este momento hay algunos legisladores de la ciudad con la herida de vara de goma y una cantidad todavía indeterminada. Aquí hay siete detenidas. ¡Por eso se tapa en la cara! ¡¿Qué tiene el carbón?! Porque la política de la derecha es justamente menos gastos en el campo de salud mental, ¿no es cierto? Formas también ejemplificadoras del control social, que es el manicomio. Este retroceso siempre va a estar pendiente, tenemos que ser claros, ¿no? En estos sistemas excluyentes, con estas recetas neoliberales, todos estamos cada día más alienados y todos peligramos nuestra salud mental. Esto lo arreglamos entre todos, no hay salida individual. ¿Cómo se resisten las dos ambas? Políticamente. Y política en el sentido amplio. Política institucional, política de los servicios, ¿no es cierto? Política en el sentido del término, de perspectiva, de transformar, ¿no es cierto? De cambiar, de transformar. Ese es el del libro. Claro. Tenés que atacar las bases ideológicas y culturales, ¿no? Que el prestigio venga de hacer bien el trabajo y que uno lo disfrute. También a eso vinimos, a repensar las prácticas que nosotros mismos llevamos adelante, que muchas veces no son dentro de manicomios, pero sí son manicomiales. Y todo el tiempo nos vamos con la lógica de la normalización. Y además, bueno, es difícil entregar el poder, que las jefaturas no sean solo del psiquiatra, digamos, o del psicólogo. Ponen un trabajador social de jefe y enloquecen. Ponen un operador y, bueno, ni hablar. Plantea que un familiar pueda tener una voz mucho más fuerte o estar dentro de un equipo y explota todo. Porque también hay gente que son tradicionales reaccionarios conservadores, ¿no es cierto? Dentro de los propios servicios de atención. Lo hemos visto y lo sabemos, que hacen resistencia a todo cambio. Porque, bueno, tienen beneficios secundarios también con esa forma institucional de cautivo, ¿no es cierto? De tutela, ¿no? Institucional. Es evidente que todo lo que son, digamos, los sectores más reaccionarios vinculados a corporaciones, psiquiatras, etc. Y cierta también, digamos, sector de psicología más cerrado en el trabajo individual, digamos, pone algunos obstáculos a estas cuestiones. No hay reestructuración de los servicios de los manicomios desde el interior. Los psiquiatras no son el motor de un cambio. Son el motor conservador de la reproducción de lo que ya está. Y eso se vio en todo el mundo. No quiero criticar a la clínica en general, sino al modelo individual solamente, que no permite pensar que también hay que combinar otras estrategias, otras alternativas, y fundamentalmente el papel del equipo interdisciplinario. Que también es con la incorporación, ya dije, de usuarios también en esto, ¿no? Digo que esto me parece que es lo difícil de esas miradas profesionales reduccionistas, ¿no? En ese sentido lo digo. Lo que hay que construir es una nueva forma de relación terapéutica. Tenemos que acostumbrarnos a que no tenemos un saber para aplicar. No tenemos ninguna verdad sobre lo que le pasa a alguien con el sufrimiento mental. Siempre es personas singulares. No hay otra intervención en salud mental comunitaria y democrática que no sea la relación a través de la palabra con el otro. Y en ese entre los dos es donde se puede construir algún conocimiento, alguna verdad que ayude a tramitar la vida del que tiene el sufrimiento. Nosotros pasamos a ser enfermeros de custodia, ¿sí? A ser enfermeros que teníamos que tener pensamiento crítico, ¿sí? Ya no se nos permitía que nosotros hagamos algo sin pensar y sin tener un fundamento de por qué hago lo que hago. Aparte, se empezó a sacar la medicación a los pacientes porque vivían dormidos. Ese era el temor. El paciente podía estar en su domicilio con su familia y no internado. Y ese era el temor que generaba en el resto. Dicen, ¿cómo lo van a dejar aquel...? Pero bueno, todo eso... En la calle, con los riesgos que se corre, el de él, el de terceros... Y esa era un poco la resistencia. Nadie entendía que ellos tendrían que tener la misma libertad que nosotros bajo un buen tratamiento, un control. Nosotros empezamos, digamos, también a abrir las puertas porque eran todas rejas, puertas cerradas con chaves. Y nosotros estábamos tan encerrados como ellos. Cuando generás un equipo interdisciplinario y empezás a querer redistribuir algo de la función, también estás tocando, digo, lo que por ahí es mucho tiempo, es una queja. Estamos solos, bueno, está bien, ahora no están solos. No, no, pero esto es mío, digamos. No, pero esto lo hacemos nosotros, no, pero esto es función de... Y por ahí lo ves en esas cosas, ¿viste? Cuando apelás a la letra, a tu ley de ejercicio profesional o trabajás en reglamento y esto no me corresponde o esto no te corresponde a vos. Entiendo la necesidad de respetar las incumbencias disciplinarias y demás. Pero también, digo, hay que tener cierta flexibilidad y a veces hacemos cosas que no están estrictamente... Es decir, cómo pensar también ese vínculo, esa transferencia que se genera con otro otro, que permite ser parte también de este diálogo que el equipo tiene que tener. A mí me parece que si no se favorece y no se potencia esas miradas, esas escuchas en los equipos, estos cambios en salud mental van a ser más difíciles o más lentos, ¿no? Obviamente que una ley sola no hace nada, digamos, hay que ponerla en práctica y defenderla en acto. Y es un recurso al cual recurrir cuando uno quiere hacer algo más comunitario, más abierto. No, 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 no. Pero paradójicamente en nuestro campo pareciera que es al revés, ¿no? Que está por arriba la teoría y te cuestiona la ley de ese lugar. Y nuestra ley es una ley de perspectiva de derechos. Entonces digo, no hay discusión ahí, no hay... La autoridad de aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sean acorde con los principios políticos y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley. Bueno, esto no se está cumpliendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos a cada uno de los, por así decir, autores locales argentinos que nos han donado su diseño para usarlo para explicar bien lo que es la desmanicomialización y para ayudarnos a defender la ley de salud mental 26657. Hay una pregunta inevitable. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el saber que está originando estas prácticas? ¿Cuál es la razón por la cual el secuestro de los cuerpos de algún modo pasa a ser un elemento supuestamente terapéutico? Aquellas personas que llegaron a esta universidad, a esta facultad o a donde llegaron a ese nivel terciario universitario tienen la responsabilidad, primero porque es una universidad pública. Una universidad pública que banco yo, mis vecinas de Locumita, de La Cariñosa que bancamos para que después nos dejen sin palabras. Entonces hay una responsabilidad donde también los que llegan a estos lugares tienen que empezar a decir lo que a nosotros nos pasa. Cuando muchos argentinos nos fuimos, digamos, a México hubo algún tipo de actividades que se desarrollaron vinculadas con lo comunitario porque, bueno, hay gente que se incorporó, digamos, a la docencia. También trabajé en lo que eran las comunidades terapéuticas. Cuando volví a la Argentina me dediqué fundamentalmente al trabajo tanto de consultorio como a la docencia. Nosotros hicimos una investigación en la facultad, en todas las carreras de psicología nacionales de la Argentina que investigando casualmente, digamos, la problemática del psicólogo. Por qué de alguna manera había una orientación tan grande hacia lo individual y un desprecio muy grande hacia todo lo que tuviera que ver con lo comunitario. Lo que nosotros identificamos y lo llamamos de esta manera es un modelo psicológico, psicoanalítico, hegemónico. ¿Qué quiere decir con esto? Que, digamos, la formación y la orientación del gran porcentaje de las carreras de psicología de todo el país, que eran siete universidades en ese momento, siete carreras de psicología en el país, digamos, está orientado hacia el trabajo individual y con cierto desprecio hacia el trabajo colectivo. Y esa formación tiene que ver con lo que pasa, ¿no? En la carrera, cuáles son las materias, cuáles, nosotros investigamos las materias, qué prefieren, cuáles son los autores que conocen, la estrechez, digamos, y la concentración, digamos, en uno o dos autores y el resto no existe, es pavorosa, digamos, en la carrera. Mi primera carrera después de la secundaria, el normal 3, yo soy platense, fue fonoaudiología. Y luego estudié psicología en la Universidad de La Plata. Y en un periodo muy fuerte, al poco tiempo, a los pocos años de recibirme, nos exiliamos varios. En Venezuela formé parte de un equipo que se intentó desarrollar de integrar a los niños con necesidades especiales a la enseñanza regular y formar redes justamente de apoyo, de integración con equipos que articulen con distintas escuelas en los distritos de población vulnerable, es decir, lo que se llaman los barrios en Venezuela. De retorno del exilio a Argentina, concursé para la Facultad de Psicología, Psicología Preventiva, y gané y quedé sola y me tuve que hacer cargo de la cátedra, entonces ahí, de Psicología Preventiva, que había sido una materia muy importante porque era la materia de Psicohigiene de Blecher, que es toda una historia en este campo de la salud mental, ¿no? Así que empezamos tempranamente a diseñar un plan y contactar a grupos para docentes, hacer como la selección docente, que no era fácil. Entonces mi primer contacto y fuerte, por eso lo nombro y van a ver por qué, es el Movimiento Solidario de Salud Mental. Era un movimiento de apoyo de derechos humanos, de apoyo a los familiares, de las personas desaparecidas o muertas en el periodo siniestro de la dictadura militar. Y antes, yo también soy una afectada directa, soy hermana de una joven de 21 años asesinada por la AAA junto a ocho compañeros del PST en la ciudad de La Plata. Así que es una larga historia que todo se relaciona, digamos, en este campo de la historia y ese momento. Estos compañeros eran parte de este apoyo a familiares, era la agrupación familiares de derechos humanos. Habían desarrollado, además de actividades de apoyo terapéutico para los familiares, otra serie de actividades en el campo de salud mental. Yo vengo como de otra formación, o sea, yo en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, así que bueno, con ganas de transitar el modelo de manicomialización y de trabajo interdisciplinario, así que nada, con desafíos de estar ahí, aprenderlo ahí en el campo. No sé, se pone un poco en juego dejar un poco de lado los roles más rígidos que uno aprende por ahí en la carrera, o dejarlo en pausa por ahí para aprender desde otro lado. Por lo menos personalmente a mí me pasó eso. Y algunas cuestiones que seguimos estudiando, cosas, digamos, que fueron, o teorías que fueron pensadas en otro contexto, en otra época, en otro país, que está bueno, que algo de eso nos puede servir, pero yo creo que tendríamos que recuperar algunos de nuestros pensadores latinoamericanos que son desde la… Ahí es como mucho más. Son teorías que nos orientan mucho más para trabajar en nuestra realidad. Cuando empezamos a escuchar a los compañeros de Colombia con el trabajo que hacían a nivel territorial con los sobrevivientes, con el tema de la guerrilla, hubo un montón de experiencias con toda la cuestión intercultural, pues bueno, que estamos leyendo nosotros, digamos, como tenemos acá un poco la idea de esta segunda conferencia, tiene que ver con eso, o sea, bien, los clásicos hay que leer, los referentes, pero también de colonizar un poco… Hay mucho trabajo interesante que se está haciendo. Además de que los compañeros están trabajando y las compañeras sería buenísimo que puedan escribir su propia práctica, que a veces también está muy invisibilizada y un montón de laburo alucinante en el país, en el país, en la región y demás. Sí, a mí me parece que también como desafío, tomando lo que decía acá nuestro compañero Enzo, poder dejar de lado estos roles hegemónicos y toda la teoría que traemos de la facultad, que, bueno, a veces es complejo desandar eso, pero se puede, poniendo el cuerpo también. Este es otro tema. ¿Cómo hacés para formar la gente que después vaya a hacer cosas nuevas y las formás con cabezas viejas? ¿No? Uno estudia salud mental y en realidad estudia la enfermedad. Cuando te enfrentas a una persona que tiene una patología, la patología te hace techo. No ves una persona que está sufriendo, sino empezás a pensar en términos psicopatológicos o de alguna teoría que a veces pone que son necesarias, mientras entiendas que son teorías y que son ciertos mapas que orientan. Cuando confundís la realidad con esa teoría y a veces forzas a que las personas entren, perdés la necesidad de un vínculo que ayude a las personas a respetar ciertos procesos que necesitan las personas que nosotros queremos que las personas hagan. No, entonces ni siquiera alcanza la llamada enfermedad para ver qué hace la persona en el mundo, ¿no? Cómo sigues siendo persona. Entonces a mí me da la impresión de que la salud mental comunitaria es la salud. ¿Qué otra salud hay? ¿Lo otro qué es? ¿No? Que eso también lo fuimos aprendiendo cuando empezamos teníamos un montón de proyectos para la vida de las personas. Tenían que hacer esto, esto, volver a trabajar, ser felices y demás. Y fue un aprendizaje, aprender a acompañar, a respetar. Creo que el que va a la empresa quizás no va a ser un excelente hilandero, pero logra encontrar otro trabajo, volver a la escuela, reencontrarse con su familia. El aprendizaje creo que fue ese, respetar los procesos de cada uno y uno acompañar, que es toda una práctica porque rápidamente tendemos a decirle al otro lo que tiene que hacer y qué es lo normal y cuál es la salud. Entonces hay que frenar y decir, bueno, no, escuchemos, vemos que necesita el otro. Donde haya un médico o un psicólogo que crea que tiene en su saber el conocimiento del sufrimiento del otro y que pretenda aplicarlo con un diagnóstico y luego aplicar una terapéutica, de algún modo está reproduciendo algo de los sistemas de autoridad que reinaron de algún modo en los manicomios. Los cuadros psicopatológicos son herramientas que utiliza la medicina y la psiquiatría, no son cosas que la gente es. Ese es el tema. Hay un psiquiatra, me pareció excelente, un psiquiatra con el cual trabajo yo, estaba haciendo el certificado para discapacidad de una mujer que a su vez es una mujer muy inteligente y entonces ella leyendo el certificado le dice, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esquizofrenia paranoide? ¿Qué era el diagnóstico que él había puesto? Y entonces él le dice, es el nombre que nosotros le damos a estos problemas que vos tenés y con los cuales estamos trabajando. Entonces una persona no es psicótica. En todo caso, una persona tiene una serie de características y algunos de ellos dificultades pueden ser, y una forma de andar por el mundo, como dirían los fenomenólogos, que la medicina, la psiquiatría diagnostica como psicosis para poder intervenir en ello. Claro, la gente llega con el rótulo. Yo soy bipolar. No, señor, mire, usted es Juan Domínguez. No, no se saque la identidad. Yo soy TOC. Tiene el TOC puesto acá. Esto es dramático. Porque además, por la otra cosa por la que yo planteo siempre que los manuales clasificatorios están cargados por el diablo y que hay que hacer el diagnóstico y después de eso hacer, escribir un trabajo sobre eso prolijo, pero tampoco tengo éxito, que es la epogé fenomenológica. Es decir, poner el diagnóstico entre paréntesis. Yo hago el diagnóstico y hago lo que corresponde hacer de acuerdo a ese diagnóstico, con lo cual curo, entre comillas, la enfermedad. Después de eso, tengo que hacer la epogé fenomenológica del diagnóstico. Dicho en términos groseros, lo tengo que tirar a la basura, el diagnóstico, porque tengo que atender la persona y la persona no es el diagnóstico. Yo soy un trastornado, yo no soy un trastornado. Tu etiqueta me casilla, tu etiqueta me casilla. Soy un loco, no un enfermo. Yo hice la facultad, yo entré en el 70. O sea, yo soy producto de la implosión en ese momento pichoniana. Acá estaba el CEP, decía que ya venía Gulloa, Rodríguez y todos salían de joda. Además de enseñarnos mucho y nos enseñaban que era importante reunirse con las putas y los desocupados. Yo soy una privilegiada. Yo creo que lo... Primero porque soy de Laguna Paiva. Y aprendí bien esto de que no existen las grandes escuelas, sino que te tenías que encontrar con algún buen maestro que te habilite un poquito, porque si hay algo que me sentí desde que llegué a Rosario, al terminar la secundaria, fue habilitada para hacer lo que se me cantara y venía de un pueblito muy humilde. Yo pertenezco a la generación que crea la primer cátedra paralela. Nosotros generamos la primer cátedra paralela de teoría social. Estábamos empezando a cursar el segundo año. No nos gustó el programa ni la profesora y nos declaramos docentes de la cátedra. Los delegados de cada curso pasamos a ser una especie de JTP. Estudiábamos y dábamos clase. Genial. Hicimos tal nivel de producción, porque además íbamos a las clases y la gente nos acompañó. Era una cátedra paralela en serio. No pudo dar más clases la profesora. Que a fin de año la profesora nos llamó, nos reconoció el programa, nos tomaron examen y nos ofrecieron quedando como ayudante de cátedra, cosa que no aceptamos porque no la queríamos la profesora. Pero nosotros nos autorizábamos. Pero nosotros nos autorizábamos a eso. Estudiábamos, por supuesto, porque era una materia que no sabíamos. Pero a nosotros nos gustaba lo que decía de la teoría social. Y bueno, vos en el primer año ya te politizabas entero, 70. Ya viene con estas pavadas académicas. ¿Te imaginas? Si a los 18 años fundábamos una cátedra, ¿qué podíamos saber en la academia? ¿Te imaginas? Me parece que la academia es un elemento crítico que permite de algún modo deconstruir aquellas ideologías que han gobernado los sistemas de atención psiquiátrica. Y puede aportar mucho con la investigación a la construcción de una nueva perspectiva en salud mental comunitaria y democrática. ¿Entonces que no estudian planificación estratégica? No, pero la planificación estratégica ustedes la escriben académicamente y nosotros la inventamos. ¡Qué viva que sos vos! La planificación estratégica es una propuesta política. Es empezar al revés. Primer año la gente a la calle, a vacunar gente, a dar inyecciones, que se conecte con la población, que haga todas las cosas, que se ocupen de todo, de la salud desde bajito. Y después van viniendo las formaciones más sofisticadas, ¿no? O sea, los cambios se han ido dando, por ejemplo, yo personalmente dentro de los espacios académicos. Y más que nada por docentes, digamos, que están trabajando en la temática. Y nosotros los mismos estudiantes, digamos, que vamos empujando como en contra de ese sistema que ya tenemos, que es hegemónico en cuanto a la salud. Y poder ir como sumando aspectos que vayan mejorando las perspectivas dentro de lo que sería la salud mental. Y la salud mental, por lo menos en nuestra facultad y en nuestra carrera, está siendo como muy incipiente. Recién se está empezando a discutir, se están llevando debates entre estudiantes. Hay docentes que están y apoyan y acompañan y son parte también del colectivo por la defensa de la ley de salud mental. Pero lo que nosotros tenemos como principal obstáculo, digamos, sería lo estructural y lo político, la voluntad política, digamos. Porque creo que en el ámbito académico está. Pero bueno, cómo lo llevamos verdaderamente a las comunidades o cómo se implementaría eso, ¿no? Para nosotros en realidad es una transmisión de una experiencia que tiene que ver justamente con todo este proceso que se dio en llamar desmanicomialización en la provincia de Río Negro. Justamente en este momento es muy importante poder mostrar para nosotros que es posible. Nosotros aprendimos muchísimo de Río Negro, que tiene otra experiencia. Quizás de lo que se trata es eso, es juntarte con los que pudieron hacer algo que estuvo bueno y que generó un cambio y que se pudo sostener y que generó política pública, que al último es el objetivo, que no quede como una experiencia. ¿Qué es posible sustituir un hospital psiquiátrico? ¿Qué es posible manejarse con otra lógica? ¿Qué es posible una práctica diferente? En Río Negro surge la ley 2440 de transformación, la primera provincia que se plantea un cambio real al cerrar, digamos, como un manicomio de Allen y transformarlo desde un hospital general con los servicios de salud mental. En Río Negro se propone un cambio radical en el sentido de trabajar desde los procesos comunitarios, ¿no es cierto? Dentro de las atenciones comunitarias y nuestro primer contacto fue que los estudiantes en la formación de grado estén participando de justamente estas experiencias. Porque la forma clínica hegemónica de formación hace que si no conocen otras alternativas se les haga como imposible o ideal. Nosotros de alguna manera con nuestra formación teórica en relación a la salud colectiva, en relación a las reformas psiquiátricas, a la antipsiquiatría, o en relación a pensar otros dispositivos de atención comunitaria, aparecen como ideales más que reales. Entonces queríamos que, y conozcan lo que estaba pasando en esto, y en relación con Cohen y Graciela Anatela, pudimos concretar este pasaje de estudiantes que fue muy novedoso, como una materia más, que era la pasantía de salud mental en Río Negro, que los alumnos que cursaban preventiva podían hacerlo en el verano. Esta lógica, como decíamos, tiene que ver con pensar que hay otras formas de abordar el problema y que hay que hacer otras ofertas concretas para que cambie justamente este abordaje. Formarse en esto comunitario hace tanto, digamos, a nivel profesional, que es súper interesante por las experiencias que las están contando mis compañeros, pero también la mirada hacia la comunidad y hacia el sufrimiento mental también cambia si desde los inicios se busca más esta curiosidad de pensar de otra manera. Entonces, como que es un camino para los dos lados. Siempre la formación es, para mí, lo más importante. Y la enseñanza para hacer eso es muy difícil, porque todo el modelo organizativo en salud, con su fragmentación, lo público, las obras sociales, lo privado, las contrataciones mixtas de privados para la obra social, de las obras sociales para lo privado, y la manera de cobertura geográfica, y todo eso tiene muchas fragmentaciones y muchos choques, muchas coincidencias en la utilización de mocas asistenciales, y un dominio predominante de algo que es poco compatible con el funcionamiento del clima necesario para que la ley de salud mental se pueda instaurar activamente. Me pregunto cómo hacemos para sostenerlo, darles sustentabilidad, se llama en la misma planificación esto, y esto cómo requiere también de un permanente trabajo, ¿no es cierto?, de participación comunitaria, de insertar esos procesos también escuchando a distintos sectores comunitarios. Conocer la zona, participar de los eventos de la zona, digamos, hace que uno pueda integrarse y saber las problemáticas que existen. La mayor cantidad de gente tendría que trabajar, no en el hospital general, sino en terreno, directamente en la comunidad. Los profesionales no están, digamos, en conocimiento de lo que se plantea allí, y requieren una actualización, y yo diría rápida y pronta, para ponerse a la altura de, bueno, fundamentalmente de lo que las personas necesitan, o sea, no más manicomio y demostrar que es posible vivir dignamente en la comunidad, ¿no? Si hay algo de la dignidad, las cuestiones éticas en relación al padecimiento de esta gente, la crueldad de saber lo que están padeciendo y de ser... Eso sí uno no puede permitir cuando está cerca de las gestiones, ¿no? O en lugares, aunque no sean de gestión, como funcionario político, uno decide cosas, sabe que la palabra de uno pesa. Hay una responsabilidad en marcar y hacer visible el sufrimiento de los otros, no se puede ser tan cruel, no se puede ser tan cruel. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es algo mental comunitario. ¡Gracias! 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 Join to the trabajando con una América Latina libre de manicomios, con avances, con retrocesos, con muchas dificultades en los últimos tiempos. Que también estamos en un momento que es importante pensarnos nosotros mismos y poner en discusión nuestras prácticas, nuestros saberes, nuestras categorías de análisis y que creemos que las universidades, entre sus tres funciones esenciales, la docencia, la investigación y sobre todo la extensión, tienen que ponerse al servicio de este trabajo de avanzar en todo el desarrollo de políticas públicas que tengan que ver con la salud mental comunitaria. Y una de las características de nuestras universidades en América Latina tiene que ver con eso, con pensar las universidades de la extensión y totalmente ligada a un diálogo de saberes con las comunidades y con una misión social de responder a las necesidades de las comunidades en las que trabajamos. Lo primero es abrir la mente de todos los actores de salud, de salud mental y la sociedad en general para concientizar que hay un único horizonte posible que es el cierre de los manicomios. El sistema de atención manicomial existe más allá de la institución del hospital, existe como dispositivo de relación humana, es una forma de relación humana. ¿Cómo hacemos para, como sociedad, desde todos los lugares de la sociedad, dejar de hacer algo básico que los seres humanos hacemos habitualmente, que es desatender a nuestra humanidad? Perder nuestra dimensión como seres humanos y desconocer lo que sentimos. Si algo queremos transformar con las perspectivas de salud mental comunitaria y democrática, es esa relación humana que installó el manicomio, una relación de autoridad, de dominación, de algún modo de maltrato. Así que, un poco para pensar, la institución sería como la lógica del encierro, ¿no es cierto? Pero la lógica del encierro trasciende solo a los edificios institucionales, manicomiales, que tenían características particulares y las podemos seguir viendo en el Borda, en Moyano, ¿no es cierto?, en el de niños al lado y en cada una de las provincias que estaban en esas instituciones. Se puede ver en la lógica de la manera heterónoma de pensar al otro, ¿no es cierto?, la dificultad de poder escuchar y permitir también que el otro tenga una relación más autónoma, ¿no es cierto?, en tomar decisiones, en poder actuar. Creo que don Emiliano es el que habla de esto, de que la dimensión ética es saber que estamos trabajando con otra persona. Si no logramos defender ese espacio, digamos, terapéutico como un espacio humano de interlocución, realmente no habremos logrado finalmente desmontar la totalidad del sistema manicomial. Todo servicio o dispositivo de salud mental debería recibir a la gente con la siguiente pregunta, más o menos, ¿en qué le parece que lo podemos ayudar? Y a mí me parece una frase de una radicalidad fantástica y por eso que lo vengo intentando usar, porque me hizo pensar en una dimensión que en Brasil hablamos mucho, que acá lo hemos traducido como la dimensión de la acogida, digamos, de que es recibir. Y la acogida en este sentido, de no pensarlo como una cuestión moral o cursi, amorosa, porque somos buenos, no se trata de una cuestión de ese tipo, ¿no?, sino de pensar la acogida como una actitud de respeto absoluto a la alteridad del otro. Las personas en los hospitales neuropsiquiátricos viven en condiciones de indignidad total. Otros mueren en el mismo hospital víctimas de la falta de atención que deberían brindarse en cualquier centro de salud. Todo este maltrato que se vive en estos lugares provoca daño, sufrimiento, malestar o perturbación a nivel emocional y provoca manifestaciones psíquicas y psiquiátricas. El maltrato verbal y la violencia psicológica genera inducción a la depresión, inducción al suicidio, discriminación, la desinformación, la humillación, el desprecio genera angustia, falta de esperanza, la denigración como persona, sentirse culpable, frágil. ¿Para qué estoy vivo? Me pregunto. Se produce una ruptura en la autoestima y esto produzca un daño terrible en la persona. Todo esto que acabo de decir lo hemos vivido como usuarios. Yo lo he vivido porque he estado internado en serio de lo que estoy hablando y las personas que están internadas ahora en este momento lo están viviendo. El estar con el usuario es lo que te enseña a tratar. El amor, el amor, chicos, una tomada de mano, un beso, un abrazo. Y vimos cómo muchos profesionales tratan a nuestros pacientes. Sí, no queremos que se repita eso. La facultad te da parte teórica. No te da el toque con el usuario, lo que el usuario te dice, lo que el usuario te cuenta, lo que el usuario vive. Eso no te lo enseña la facultad. Y con todo respeto se lo digo. Hay que estar con el usuario, hay que hablar con el usuario. En el encienso de los neuropsiquiátricos hay barreras de iglicias, como diversas rejas, bazotes y candados. Nuestro delito es el sufrimiento y padecer una enfermedad mental. Muchas gracias. Empezó Fernando diciendo que era necesario abrir las mentes. Yo creo que hay que abrir las mentes y abrir los corazones. Porque primero necesitamos ese vínculo empático fundante con el otro. E implicarnos en ese proceso. Yo me acuerdo a lo mejor hace 20 años atrás, Maxine, el paciente crónico, tendía a responder mucho desde el tutelaje él mismo. En cambio ahora uno se encuentra mucho más con usuarios que los... Más allá que tengan capacidad o no de tomar a veces la palabra en lo público, las voces de ellos cuando pueden hablar dicen clarito que no quieren saber más nada con él. Sin amor no hay salud mental. Sin familia no hay salud mental. Sin trabajo no hay salud mental. Bueno, bueno, vamos cerrando los grupos. Que vayan pasando a la creencia con el afinche de su grupo. Que el desafío, propuesta y estrategia para repensarnos tenemos que seguir construyendo. Entonces que nos llevemos como esta energía también a las otras actividades del vivo. Bueno, van a empezar ustedes. No sabía nada. Y bueno, cuando yo me instalé acá era como mi segunda casa, digamos así. Me enamoré del lugar. Trabajaba con la lana, con el chico, con el batín. Es un montón de cosas. Uno por ahí nos cuenta esa parte que es la parte emocionante de haber podido encontrar un lugar donde... Donde es tu lugar. O sea, encontraste el lugar donde quizás no pensabas estar. Pero acá empecé como paciente. Yo en un momento me derivaron de la parte de psiquiatría. Cumplí porque yo trabajaba en la brigada de incendios forestales. Y en una etapa me pasó que en la familia hubo muchos duelos. Y es como que la cabeza se me disparó. Después, bueno, empecé el tratamiento en la parte de psiquiatría. Y estuve seis meses dando vueltas que la cabeza me iba y... Hasta que me derivaron acá al taller de cerámica. Yo salí también de una situación de salud. Fui usuario. Y pude estudiar y pude salir adelante. Y también pude integrarme a la sociedad, ¿no? Esto es un emprendedor. Esto es un emprendedor que sabe trabajar en dibujo. Hace dibujo esto. Y entonces la Roy me hizo un dibujo para el cuaderno. Lo decías, ¿vos sos de Maquinando? De Maquinando, una empresa social, que somos ocho personas. Hacemos bolsa matera, bolsita para guardar cosas, panuelos, mochilas. Maquinando es una empresa social que está dentro del camino abierto. Sí, los martes hacemos cerámica, tenemos diferentes días, porque hacemos cosas diferentes. Si por el martes hoy hacemos taza, mañana hacemos plato. Diferentes cosas hacemos por los martes. Y también los martes tenemos radio, se llama Radio de la Maniposa en el camino abierto. Estamos trabajando con la cerámica y con pacientes derivados y con algunos usuarios que vienen, que se enteran del taller y que vienen espontáneamente, digamos. Hace que uno regularice, digamos, su situación de salud y pueda estar bien. Eso es lo que uno encuentra ahí en ese lado. O sea, porque uno lleva un acompañamiento, digamos, de este saludo. No es que uno está solo, alguien solamente con el grupo de que trabaja en el barcillo. Y pasa que también hay tratamiento que se hacen ahí, también hay psicólogos especializados, ya recibí, que le pueden ayudar. Yo ayudo a mi compañera de Maquinando, alguna vez cuando vienen bajoneadas o todo, a charlo con ellas, después más o menos. La animo para seguir adelante, para seguir, que no aflojen, que sigan. Es bien trabajar en el candelazo. Trabajo con ese, ¿no? ¿Te gusta? Sí, es muy bien. ¿Hace mucho que estás? Sí. ¿Cuánto? ¿Hace cuenta? Bueno, no sé cómo. Cuatro años. Hace cuatro años que estoy acá. Sí. Sí, cuatro años que estoy acá. ¿Cuánta pano, papá? Este salido, ¿no? Pero uno lo que encuentra ahí adentro es la contención. A veces uno va desanimado y termina relajándote del trabajo que está o del mismo grupo, que están todos con buena onda, entonces uno sale como confortado, confortado de vuelta al lugar. En el fieltro no solo elaborás un manto, una tela, sino que te permite sacar, mañana vas a ver, todo lo creativo que el ser humano tiene por solo el hecho de ser ser humano, lo creativo está adentro. Y el trabajo con el fieltro, lo que nosotros hacemos en que mire es eso. La persona con padecimiento psiquiátrico, lo primero que pierde es la angustia. Entonces, más o menos vamos forjando, cada uno va saliendo de esa situación, la ayudamos. Entonces, a través de la costura, a través de la cerámica, ellos se van distrayendo, van saliendo y van confiando. Este trabajo permite, y nos ha pasado gente que te dice, gente muy vulnerable, gente que no ha tenido posibilidades prácticamente solamente a sobrevivir, como subsistir, decir, viendo un producto de fieltro, decir esas personas, ah, no sabía que podía ser esto. Y eso, ese solo hecho, ya la persona empieza a valorarse así, porque eso es lo fundamental para poder seguir avanzando en la vida, independientemente de lo que te pasa con algún padecimiento. Y esto viene aparejado gracias a la ley. O sea, que venga a romper esta engemonía que existe. Bueno, es muy interesante, pero bueno, creo que los cambios en la humanidad tienen estos avatares, vamos, hacemos dos pasos para adelante, cinco para atrás. Y me gusta ir al café, aunque alguna vez no voy por problemas de salud, pero me siento bien. Con 18 años, a una institución no valente, está, no sé, tres, cuatro años internado, pues no, entonces me decían que sea un propósito, pero tiene que ser una alimentación natural. Siempre el manicomio y aparte del hospital general, porque la gente que me dice en un polvo agudo, no, 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 no pasa nada. Así que por ahora estoy... Pasé de pacientes a integrar el equipo de Caldero, digamos. Así que ahora ayudo ahí a mi compañero a los acompañar en todos los procesos. Me animo a preguntarme, ¿no? Cosas. ¿Cómo ayudar al otro? Yo me gusta mucho ayudar a mi compañero a charlar y a ver qué problemática tiene. Entonces eso me dijo, me animo a ver lo que uno piensa, ¿viste? Cómo salir. Y ya cuando uno tiene para ir y decir, salir de esa situación sabe cómo ayudar al otro. Entonces ya estudiando es otro método. Yo puedo haber vivido, pero también lo teórico hay que saber un poco cómo ayudar. Entonces mezclarlo, lo teórico con lo vivido. Entonces eso te hace animarte a más y ayudarlo de otra forma a la otra persona. Porque vos ya lo viste. Es como ayudarlo ya teniendo conocimiento de teórico, ya uno sabe cómo remontar. Y sin dañar. Eso ayudarlo sin dañar al otro. Eso es. El equipo humano que hay es otra cosa. Uno se siente a gusto a trabajar. Entonces como que me siento más útil, digamos, en ese sentido. Y después que aprendí bastante, digamos, los procesos de la cerámica y ahora que aprendí, tengo ganas de hacer mi propio emprendimiento. Pero siempre me pasa de que hablo de ellos y me emociona porque tienen mucho para dar y por ahí el aprender con ellos fue emocionante. El poder ver cómo se contienen el uno al otro. Cómo como empresa tratan siempre de salir adelante. Entonces a veces me emociona el poder hablar de ellos y el estar orgullosa de haber salido de ahí. Que ellos nos hayan brindado tantas cosas lindas es lo que más me llena. Y no sé, que alguien te brinde algo que sepa hacer es para agradecerle toda la vida. O sea, así que eso, más que nada. No hay un destino final único de la empresa social, de cómo debería ser y hacia dónde debemos ir. Entonces dentro del mismo fundamento tiene que estar esta posibilidad de distintos destinos para el dispositivo. Para mí los humanos no tienen salud o enfermedad. Los humanos tienen tristeza, dolores, nostalgia, tienen alegría, comparten ternura. En momentos donde algo de esto tambalea y hay como una contrarreforma y empiezan a poner en jaque, bueno, las personas salen a defender lo que sienten que sirve para su salud mental y lo que sienten que es como una propuesta que ha dado una respuesta diferente y que realmente ha dado una respuesta. Y si uno no desmonta la máquina es como desmontar la idea manicomial. Es como desmontar la idea de que el trabajo se hace por esfuerzo y no por comprensión de la realidad. No, por lectura, por este... El héroe pierde recursos porque si uno los recursos los tiene, sí puede mirar la realidad como es. Porque entonces ve qué tiene para esa realidad. Pero si no mira la realidad, si no mira una víctima pasiva que no puede nada más que recibir, entonces no la puede ayudar. Porque uno tiene que colaborar con el otro. Yo creo que el gran desafío es realmente generar una distribución de poder diferente y que la comunidad sea protagonista. La lógica pública y privada de esas instituciones sigue siendo un encierro y la tortura y que no jodan con eso y ahí es donde hay que darle palabra al usuario. No hay un usuario que te vaya a defender eso. La locura tiene cura, la estupidez no. Venga, resulta que nosotros hace muchos años cuando se armó maquinando nos compraron, se acuerdan, las mafes, las tijeras, todo lo que teníamos. Como nosotros no teníamos ningún nombre de asociación legal, AMAS, que es una asociación que está en Vierma, que es de familiares, amigos, de usuarios de salud mental, se hicieron cargo con nosotros de ser los responsables de todas las máquinas que nosotros teníamos. Ahora, Betty, que es la presidenta de AMAS, nos hace entrega, maquinando, formal y legalmente, que todo lo que tenemos es nuevo. ¡Lega! ¡Los vamos maquinando! ¡Los vamos maquinando! ¡Los vamos maquinando! Esta es la remera, ¿eh? ¿Cómo le decías a la matriz? Es grande uruna, que no me acompañan a ver ese remera. Antes de terminar, quiero decir lo que siempre decimos los usuarios, nada sobre nosotros sin nosotros. A esta altura del partido ya logramos darnos cuenta que estamos donde queremos estar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy aquí esto y me quiero dedicar a esto, me quiero especializar en esto. Este tema me encanta, me apasiona, me gusta. Y que trabajar en la complejidad inevitablemente nos hace también trabajar con la incertidumbre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tarrala ahí porque tú viste un buen tránsito! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Está bueno que el avance está en que las academias se está empezando a abrir el debate, pero el desafío está en que podamos llevarlos a las comunidades. Claro, ser comunidad y ser en comunidad, como escuchábamos residencial en las conferencias. Aprender a ser comunidad y ser ero comunidad, digamos, de manera horizontal. Aprender a ser. 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 Aprender a ser.